Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. Ahora estamos en Halo 5, la misión es reunión y honestamente no recuerdo qué número es, pero pues ya es la que sigue en la guía. Y pues no hay mucho que decir, vamos a tener muchas pantallas de carga, así que solamente voy a editarlo y hablaré bien de esto después. Ahora sí, iniciando la misión vamos a correr para acá y lo que vamos a hacer es brincar, simplemente brincamos hacia allá, vamos a subir y cuando lleguemos a la pared más o menos vamos a tirar el thruster pack y esto nos va a empujar para acá, después vamos a brincar y vamos a trepar más o menos por esa zona. Suena medio complicado pero creeme no es difícil, mira, brinca, corre, thruster pack hacia adelante, brinco, estabilizo y trepo, ok. No es mucha ciencia, no es muy complicado, ahora vamos a venir por este lado, vamos a treparnos aquí y simplemente es brincar hacia donde estoy viendo en diferentes posiciones, simplemente brinca y empieza a subir. Una vez caes por acá y después seguimos corriendo, como puedes ver no es nada complicado esto, simplemente es ir por afuera del mapa. Así que este camino es muy importante, aquí hay una pared invisible, así que la vas a tener que brincar y después continúa. Y con esto vamos a brincar gran parte de la misión, varias secciones de enemigos y simplemente diálogos más que nada. Y ahora simplemente un ground pound para regresar al mapa. Espero no te pierdas porque créeme, esto no tiene pierde, es bastante sencillo. Y ahora se viene lo difícil, presta atención, vamos a correr aquí, vamos a venir corriendo por acá con el thruster pack y a veces va a haber un ground aquí, ignóralo, simplemente sigue corriendo y lo que quieres es seguir exactamente este camino. Vamos a venir para acá, thruster pack y ahora vamos a meter la mochila esta y vamos a seguir. Y ahora rápido, vamos a matar a este jackal. Este jackal quiere hacer el barrido para poder darle el headshot y seguir corriendo. Acuérdate siempre de que tienes que esquivar a todos los enemigos, así que simplemente sigue corriendo. Ven por acá y ahora aquí vamos a trepar esta piedra, esto es más rápido, puedes hacerlo por el lado izquierdo. El chiste es agarrar esta espada. Y ahora vamos a esperar aquí a que se carguen los escudos y es que te los quitan y después ven por aquí y mete el thruster pack y sigue. Y aquí sin miedo vas a dejarte caer y en lo que estamos cayendo siempre se nos va a cargar el escudo y simplemente seguimos por acá corriendo, otra vez otra de estas tacleadas poderosas de Spartan, mete el thruster pack y empieza a trepar aquí. Y listo, ya estamos, ya brincamos gran parte del nivel. Mata a ese vato para que no moleste y cuando el phantom venga hacia ti, simplemente brinca por acá, mete el thruster pack, trepa en el phantom y ahora ven por acá. Aquí simplemente brincamos, thruster pack, ground pound y nos acabamos de volar todo el, pues la mitad del nivel o más que la mitad. Simplemente regresa para activar al guardián que está acá y listo. Ahora, yo aquí estoy jugando sin audio, así que no sé en qué momento, pero según yo cuando nuestro aliado diga burbuja, si no me equivoco, es cuando ya podemos brincar. Simplemente quédate parado aquí viendo al guardián y después seguimos. Entonces, yo no sé en qué momento lo dijo, pero simplemente una vez dice burbuja, podemos brincar por este puente. Y ahora simplemente vienen más cinemáticas. Espero no te haya costado trabajo esta sección, nada más es de tener un poco de suerte, porque a veces sí se ponen medio locos los enemigos. Y ahora, ya que brincamos todas las cinemáticas, vamos a venir por acá. Simplemente, como ya sabes, vamos a esquivar a todos aquí rápidamente por el lado derecho. Y vamos a guardar el thruster pack tantito. Aquí, agachándote, la vas a armar. Brinco thruster pack. Seguimos por aquí, hacia la derecha. Lo mejor que puedes hacer es moverte por el lado derecho. Créeme, te va a salvar bastante porque hay demasiados enemigos en esta sección. Aquí, brincamos thruster pack para intentar cruzar hasta el otro lado. Excelente. Y después seguimos. Y ahora, se viene otro truco que nos brinca gran parte del nivel. Presta atención. Vamos a manipular al guardián para que haga el mismo ataque que hizo sin confirmar. Le vamos a dar un golpe aquí. Disparamos y nos colocamos acá. Queremos que haga un ataque específico. No salió. Va de nuevo. Corremos, corremos, corremos. Apunta con la espada para tener más rango. Y simplemente pégale. Dispara tres veces. Colócate aquí. Y después va a ser el ataque chido. Ahora simplemente thruster pack y ground tone. Ahora, importante, presta atención. Manipular al guardián para que haga eso está complicado. Tienes que pegarle con la espada rápido y desde un ángulo como de la izquierda. La posición desde donde yo le doy el esparazo es importante. Así que intenta hacerlo exactamente como yo lo hice. Es como una probabilidad de un quinto de que funcione. Ahora simplemente vamos a activar esto. Y pues se puede decir que esto es un auto-scroller. Se va a congelar la pantalla. Eso es normal. Ya sabes, estoy grabando desde el Xbox One de la primera versión. Así que esta cosa está muy caliente. Y aparte está con ganas de dejar de servir. Así que disculpa, ya sabes. Bueno, simplemente activamos esto. Esperamos a que baje el elevador. A que se quiten los escudos. Bastante sencillo. Y voy a hacer un Mason Jump. Si no me equivoco, así se le llama. A menos que en estos últimos años le hayan cambiado el nombre. Simplemente vamos a meter thruster pack con slide. Brinco. Estabilizo. Ground Pound. Y cancelo el Ground Pound con el thruster pack. Y con eso se supone que llegamos rápido a este elevador. Es una tontería, no tienes que replicarlo. Ven por el lado derecho. Y ahora lo que vamos a hacer es ir al final del nivel. Este probablemente sea de los niveles más rotos. Porque vamos a volver a romper la secuencia. Vente con el Phaeton, si no me equivoco se llama. Este, igual se va a volver a travar cuando destruya la primera pared. Este, son tres paredes las que hay que destruir. Esta es la segunda. Vamos a venir aquí a la izquierda. Después aquí luego a la derecha y empezar a descender. Y nos vamos a encontrar con la última pared que hay que destruir. Una vez destruyas la tercera pared, vente por acá. Y lo que vamos a hacer es salirnos del mapa. Esta parte puede que sea difícil de que la consigas, ¿ok? Vas a meterte por la pared, ¿ok? Así, ¿no? Este, a ver. Este, tienes que entrar bien. No es difícil. De hecho, lo que hice es que estaba en la altura incorrecta. Aquí ya, como puedes ver, bajamos y entre más fácil. Y ahora, presta atención. Hay una plataforma aquí a la derecha. ¿Quieres colocarte más o menos a la altura de esa plataforma? Y ya cuando estés a esa altura, vuelas y esta pequeña luz, siempre moviéndote a la izquierda y que la luz cae a la derecha. Cuando choques con esto, gira y vas a aparecer las texturas. Ven por aquí abajo y donde esté esta puerta, colócate y apunta donde está el guardián. Y simplemente mete dos veces el turbo y sigue caminando hasta adelante o avanzando. Y automáticamente activas el final de nivel. Sé que esto está súper raro y súper complicado. Siento que lo más difícil es la manipulación del guardián y el final. Y tenemos a una nave toda rara y moviéndose. Pero bueno, ya sabes. Espero que te haya gustado. Yo soy Pedro Gas y nos vemos en la próxima.